Para la conexión de 6 leds, el próximo práctico, ustedes tienen que, bueno aquí tenemos la conexión de 2 leds, entonces sería agregar 4 leds más con su respectiva resistencia. Y luego, como quedamos, la pata positiva tiene que estar en línea con la resistencia, una de las patas es la resistencia, eso es lo que estamos haciendo en este momento, conectando que esté en línea. Y la pata negativa debe conectarse con un cable a la línea negativa del protoboard. Entonces estamos haciendo otra conexión con otro cable cada una. Como dijimos, como está en la línea negativa todos los cables, este cable conecta al GND, entonces automáticamente todos los negativos se han conectado al GND directamente del arco intonado. Ahora vamos a conectar los cables para prender con los digitales. Entonces hasta aquí habíamos hecho esta D3, entonces el siguiente led va a ser D4, para que se pueda ver mejor, se da un clip aquí sin soltar, se lo tuerce, para que se pueda ver mejor. El otro led va a D5, lo mismo, se ve de esta forma para que se vea, perdón, mejor. El otro, a D6, voy a poner más arriba para que no tape los leds, y el último a D7. Entonces, cada led es controlado por un pin digital de D2 hasta D7. Entonces, ahora si queremos poner una batería, sería lo mismo. Solamente que tendrían que conectar el pin a 5 voltios, como ya está aquí conectado. Bueno, ahorita no lo necesitaríamos porque esta es una conexión solamente por USB. Pero si pongo una batería, donde el positivo está con positivo y el negativo está con negativo. Entonces ya el GND, el negativo de la pila, ya está conectado al GND. Faltaría el positivo, conectarlo al B. Y listo, tendríamos nuestro prototipo que funcionaría con la pila de más de voltios.